Yo me di cuenta de que no podía ser otra cosa que cómico a los 14 años, más o menos, que estaba ensayando unos juegos de magia, mi madre me estaba cortando un poquito de jamón en la cocina. Mamá, ven a ver el juego que ya lo tengo listo. Y me dice, no, no, ven tú, ven tú a la cocina, ven que me he cortado. Mi objetivo en la vida, mi deseo, mi vocación era ser médico. Y me encontré a mi madre con un corte aquí en el dedo y yo la veo y digo, pero mamá, no, 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 no. Y por favor, eleva la mano por más alto que el corazón para que se corte la hemorragia. Y en ese momento me pongo blanco como la amiga de pan y me caigo redondo. Entonces mi madre, con una mano llena de sangre elevada para no seguir sangrando, nota, ve que su hijo se desmaya y no le queda otra que agarrarme con su otra mano. Entonces mi madre estaba en esta postura. Estábamos allí en la cocina los dos, frente al fregadero. Y en esta posición mi madre, claro, no podía hacer nada. Yo he desmayado. Y luego se le ocurre una idea genial a ella que es engancharme en uno de los pomos del armario y al rato entra mi padre, mi madre me descuelga y yo utilizo la boca para decirle a mi padre, papá, hay que llevar a mamá al hospital. Él escucha esa situación y dice, yo no puedo que estoy descalzo. Y la sensación de surrealismo, de ilusiones truncadas, de yo ya no voy a poder ser médico y descubrir una desmayabilidad con la que yo no contaba, me hizo pensar que yo solo podía ser cómico. Recuerdo una vez que estuve muy cerca de la muerte a causa de la risa. En aquella época yo estudiaba en Pamplona y me iba a vivir con unos compañeros de piso por primera vez a los que no conocía de nada. Los primeros días organizando la logística del apartamento, a mí se me ocurre proponer que será más barato hacer la compra yéndonos a un supermercado del extra radio. Entonces cogemos el autobús, nos vamos a una de estas grandes superficies, claro, no teníamos ni un duro, éramos estudiantes, y allí nos volvemos locos. Nos gastamos toda nuestra asignación en una compra pantagruélica. Íbamos, llevábamos dos carritos con tabletas de chocolate, mayonesa, unos barriles gigantescos, odres de vino... Llenamos dos carritos pero como una tortuga, hacían montaña. Y cuando estamos fuera nos damos cuenta de que no tenemos cómo volver. No podíamos hacer autostop porque nadie iba a poder, no podíamos meterlo todo en bolsas, no había manera. Y en ese momento yo dije, estos chicos me van a reñir, uno de ellos era Rodrigo Sopeña, de otro compañero, de Borja Echavarría. Dice Rodrigo Sopeña, pues va a haber que empezar a comerse todo esto ahora mismo. Y a mí me dio un ataque de risa tan grande que me agarré al carrito, me caí al suelo y se me cayó la montaña de comida encima. Lo volvimos a meter todo en el carrito y volvimos a Pamplona andando por la autopista. El equivalente a ir caminando por la M30 con dos carritos llenos de comida. Una situación casi surrealista que me sucedió además hace poco con el último show, con Es mi palabra contra la mía, fue que una señora dio a luz en el teatro. Y os cuento cómo fue. Muchas veces, por ejemplo, hay gente que se ríe de forma peculiar, hay gente que se ríe para adentro, que hace... Y dice, ¿sabes? Este señor, pues como siga riéndose para adentro, se va a inflar y va a acabar explotando. Tuve hace poco un tipo que se ría exactamente igual que como suenan los semáforos... Pues el tío se reía como el semáforo de la Gran Vía, hacía... Y decía yo, pero señor, me parece muy bien que usted se ría como el semáforo de la Gran Vía, pero tenga cuidado, no vaya a estar un día usted en la Gran Vía, le entre la risa, cruce un ciego y lo vayan a atropellar. Siempre hay gente que se ríe de modo peculiar en los espectáculos. Y yo había visto entrar a aquella señora muy embarazada al inicio del show y en mitad del espectáculo empecé a escuchar lo que yo creía que era una risa peculiar. Y entonces yo le dije, bueno señora, se está usted riendo, muy extraño. Y alguien dijo, es que está dando a luz a lo que yo le dije. Pues señora, si usted necesita abandonar el teatro, no hay ningún problema, por supuesto, pero me da usted la enorme satisfacción de que en mi espectáculo muchas veces la gente se muere de risa, pero es la primera vez que nace una persona de risa. Una de las situaciones más chocantes, por impactante e inesperada que yo viví en el mundo de la comedia fue allá por el año 99-2000. Recién llegaba yo a Madrid y recién era contratado como guionista en el Club de la Comedia y recuerdo con placer casi turbador, con una emoción, el día que venía Enrique San Francisco, que yo lo admiraba tanto, yo tenía muchísimas ganas de conocerlo. Lo que pasa es que no fue como yo lo hubiera imaginado en un principio. Fui a extender mi mano y él se sacó la chorra, así, sin ir más lejos. Risky, flaca. Y es una chorra que obliga a comentarios, es decir, no pasa desapercibida. Tiene cuerpo, tiene presencia, tiene volumen. Es una chorra que es normal que la saque, porque es para estar orgulloso. Hola, piedradita, ¿qué tal? Que me quedé muy asustado, me quedé bloqueado como con los ojitos como a un ciervo cuando le dan las largas. Luego se la guardó, era una especie, yo creo que de broma recurrente que él hace cuando ve a Cervatillos asustados. Y entonces es como que contaron la historia de la familia. Hay dos tipos de humoristas, que son los profesionales, los que ganan dinero haciendo comedia, y aquellas personas que llevan en sus genes una tendencia irrefrenable al absurdo y a divertirse con los amigos, independientemente de que vivan de ello o no. Yo creo que tengo la suerte de ser las dos cosas. Recibo un sueldo por hacer algo que gustosamente haría gratis. Que no se enteren mis jefes de esto. Pero es una tendencia irrefrenable. Es una manera de ver la vida casi ni lista, intentando ver lo miserable que es el lugar que ocupamos en el universo, dándote cuenta de que nada es tan importante como te han hecho creer. Y que realmente todo es muy absurdo, muy ridículo y por lo tanto muy divertido.